Regala hasta la muerte, baby Estuve pensando en ti En los besos que no te di Sé que lo muestro, lo oí Pero me arrepiento Quisiera volver al pasado A esos momentos Cuando sentía tu cuerpo Baby, yo sé Que aunque esté con él Todavía recuerda mi nombre En brazos de otro hombre Pero sabes bien que yo Soy tu veladero, amor Y extraña mi calor Cuando se esconde el sol Yo en brazos de otro hombre Y tú con otra mujer Tú me fallaste y yo te fallé Pero lo nuestro no lo borré Y aunque lo he intentado No olvido el pasado Aunque nos dejamos Quiero ser feliz a tu lado Tú fuiste la primera Mi primer amor Siempre serás la dueña De mi corazón Ya no eres mío Tengo el corazón frío Ella te da todo Pero tú te sientes vacío Recuerda la cosa Que hacíamos En la habitación Encendíamos el fuego Me duele el corazón Extrañando tu calor Nuestra historia y amor Como yo quisiera Hasta volver Baby yo sé Que tú estás con él Pero extraña a mí de él Tu abrazo de otro hombre Pero recuerda mi nombre Y yo no te olvide Aunque te falle Te quisiera tener Oh 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 Gracias por ver el video